Soy Pedro Barato Morales, tengo 26 años, joven agricultor y ganadero y responsable de la explotación Bartri, más conocida como agrobiocerromolino. Tenemos una explotación de vacuno en extensivo y también nos dedicamos al cereal secano. Todo lo que hacemos es economía circular, producimos nuestros propios forrajes para alimentar luego a los animales. El pienso es distinto al común, producimos carne enriquecida con omega 3 y terminamos el producto. Somos colaboradores de Casa Gutiérrez y creemos que así nos diferenciamos del resto. Soy Juan Arcadio García Gallego, tengo 39 años y soy ingeniero agrónomo y de monte. La ganadería es un sector tradicional donde se aplican prácticas culturales locales de cada municipio y desde luego que es muy interesante ver cómo este manejo o estas prácticas se aplican en distintas comunidades autónomas. Soy Cristina Elena Bal, vengo de la provincia de Huelva. En la agricultura llevo 6 años trabajando. Cada año voy mejorando la explotación y creo que los jóvenes pueden entrar en el mundo de la agricultura. Creo que queda mucho por desarrollar pero yo veo el sector con bastante futuro y creo que te puedes desarrollar profesionalmente e ir creciendo.